buenos días aquí estamos con rodrigo cerrato que nos visita desde méxico a la parapente en la empresa quindío aventurero en buena vista quindío colombia como te sientes muy bien emocionado emocionado 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 16 18 20 21 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal el paisaje? Increíble ¿Qué tal Rodrigo? Increíble Wow Es un cpero de naranja ¿Qué? Easy ¿Qué? ¿Estoy vayando a la janzera? Sí ¿No van a jugar? ¿En la janzera? ¿Y la de ustedes? ¿No van a jugar ¿Qué tal? No se ve bien ah ese no es la señora si es está padrísimo ah para aprender a hablar para frente es normal con un instructor que se da una taxa de turbo para aprender a levantarse para frente y ahí se va bien ¿cuánto tarda en aprender un año? 50 horas pláticas teóricas más o menos fue internet tal vez más no me traigo por esa llave si, si pueda fallarse una vez tantas películas que me parece palo wow ¡Gracias!